Una persona muerta y otras tres más heridas dejó la explosión de una polvorería en zona rural del municipio de Caldas. Dos de los heridos ya fueron dados de alta y una mujer de 24 años continúa bajo observación. Juan David, Teleantioquia Noticias llegó hasta la vereda donde ocurrió la explosión. Algunos habitantes del lugar de tradición polvorera agredieron a los periodistas que se trasladaron hasta el sector a cubrir la noticia. A las 9 y 30 de la mañana una fuerte explosión alertó a los habitantes del sector Las Montoyas en la vereda Salinas del municipio de Caldas. Uno estaba muy desprevenido, cuando menos pensó sentimos una explosión, más enseguida de seguido tres juntas y ya todo el mundo gritando, llorando que se explotó la polvorería, hubo un muerto, todo el mundo corrió hacia allá. La explosión de una polvorería que funcionaba en esta vivienda acabó con la vida de un hombre de 45 años y la onda explosiva dejó varios destrozos a su alrededor. La onda explosiva, se me dañaron los vidrios, el eterno y se me quebró dos tejas, se me tarjó la pared. Ha sido muy grande. Sí, la onda explosiva fue muy impresionante. Lo único que explotó no fue la pólvora, también los ánimos de algunos habitantes, quienes atacaron verbal y físicamente a varios periodistas. Por el momento, uno de los heridos continúa bajo observación. Ingresaron tres pacientes debido al incidente que hubo en la polvorería, dos de ellos con cefalea severa por la onda explosiva. Luego del tratamiento fueron dados de alta y en este momento hay una persona de 24 años con herida en la región frontal y trauma a nivel cervical, la cual se encuentra estable y en observación médica. Aunque las autoridades reiteran que este tipo de fábricas clandestinas están prohibidas, en zonas rurales como esta, ese es el panorama tradicional, especialmente en fin de año.